...secretariado que no me sirvió de nada, excepto que hoy día escribo con todos los dedos, rapidísimo, lo que queráis, nada más. Ahora, ¿era un tema de orientación estrictamente o también había un rollo de hay que hacer algo corto, rápido, eficaz, con campo laboral para ayudar a la casa? Sí, no, fíjate, yo no tuve esa presión, pero sí tenía la presión que no tienen mis hijos, por ejemplo. Yo creo que la gente joven hoy día dicen, trabaja porque tenés que salir adelante. A mí no, no, yo me siento con mis hijos y miro las mallas curriculares, yo no tuve mucho ese apoyo de, a ver, ¿qué vas a estudiar, hija mía? Mira, miremos las mallas, porque no había mallas curriculares hace 10 años atrás. No estaba toda esa información a la mano. No, pues hoy día tenés mallas curriculares, tienes toda la información en internet, tienes todo. En mi época había un instituto técnico, dos ya, bueno, ya, ¿cachaba? Entonces, de hecho la gente hoy día no estudia secretariado, con mucho respeto a la secretaria, no se estudia eso mucho. En mi época era un campo laboral. ¿Qué pasa cuando terminás la carrera y te deís sentada ahí en la recepción de un edificio? Duré una semana. ¿Una semana? Una semana. ¿Después de que habías hecho la carrera completa? No, sí, pero es que duró un año. Estudié el año entero y entré como recepcionista, telefonista, me acuerdo, de una empresa, como una productora, me acuerdo que era. Yo con una faldita, yo con faldita, yo con faldita, subo hasta aquí y estaba a la par estudiando guitarra clásica. Mira. Convencida de que iba a estudiar a los 14 años. 14 años. Todo esto mientras los sueños volaban en la recepción. Exactamente, entonces yo estaba en esta cuestión y contesté, yo no sé si fue una semana o tres días que duré, y entre medio de eso fui a una clase con mi profe de guitarra y conversé esto, yo llegué con la faldita y me dije, ¿está diciendo así? Yo en esa época, si diría soy hippie, en esa época era, ¿te pasaste? Ah, entonces el trajecito de los cuerpos está ahí como disfrazada. ¿Qué te sucede? Me dijo, ¿qué te sucede? Le conté y me dijo, y me habló de uno de los libros de Pablo Neruda, para en el tren que me quiero bajar, y ese mismo día, al otro día, yo renuncié a Vega. Fui y dije, chao. Y de ahí dije, afírmense que viene la curva, y hice otras cosas. ¿Te deprimiste en esa época? Digo, muchísimo. Con todo lo que implicaba, ¿no? Sí, sí, es muy fome estar en el formato desorientado, a los 19, 20, 21, es re fome. Yo creo que la orientación académica es tremendamente importante. Y sobre todo con esa presión de, esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida, hay que desarrollar una carrera. Que yo no tenía muchas lucas, que mi familia no era acaudalada para nada, no te preocupes, tomate un año sabático, eso no existía. Entonces, o trabajáis ahora, o trabajáis ahora ya. ¿Trabajáis ahora, o trabajáis ayer? Sí, o sea, haz algo, ¿ah? Rapidito. No hay como, no te puedes, así como piensas un poquito, medita, no. Tenía que ser rapidito. ¿Qué hiciste? ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo te tomó, digamos, tomar una decisión concreta? Mucho rato. Yo creo que unos dos años por lo menos. Dos años que a esa edad es brutal. Terminé secretariado y me puse a trabajar como promotora, que era como una bella. Lo que había a la mano. Lo que había a la mano, se pagaba bastante bien. ¿Qué se había ahí, promotora? Mira, con mucho respeto, me cagaba de la risa. Lo pasé chancho. Trabajé en los Preunic, trabajé cuando se abrió el Parque Arauco. No. Cuando era Galacia, el Simulicí. Oye, pero el carnet, la tiraste, sí. Pero a mí mal. Mira, lo pasé chancho. Me reí, pero a montón. Lo pasé muy bien. Y de repente, en televisión, apareció Miguel Bocet, en Maya. Voy a ganar. Con un cintillo, ¿no? Voy a ganar. Y decía, que eres el famoso, inscríbete, no sé qué, chumada, 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 chumada. Y yo dije, ¿seré yo maestro? Y participé, exactamente eso, y participé en una... ¿cómo se llama? Un casting. Un casting para el semillero de artistas. Semillero de artistas. El semillero de artistas de Chilevisión. Y postulamos a nivel nacional, esa canción de fondo, 4.000, 5.000 jóvenes. Para eso era Chile Films, ¿no? Chile Films. Oye, pero que notable que el llamado lo hace Miguel Bocet. Claro, o sea, voy a ganar. ¿Quieres ganar el buen match? Y te ponían a la cuestión. Y quieres ser famoso, en el fondo. Esa era la invitación. Y yo dije, yo quiero esa cuestión, parece. Y participé. ¿Te sentís que tenéis pasta artística? No tenías de adónde, no tenías ni una pasta artística. ¿Nada? Yo había tocado canciones en los scouts, en las fogatas, no había hecho ni una canción, yo creo, nada. Y yo encontré, era finadita, gracias a Dios. Y yo dije, y en la desorientación máxima, yo dije, le haremos. Y quedé, pues. ¿Sí? ¿Cuántos llegaron a ese casting? 5.000 y algo, y quedamos 45. No. Ah, era una cosa brutal. Fue un fenómeno. Mira, yo creo que el cineñero artista de aquella época debería ser hoy día como un reality. Claro. Me imagino. Pero no era televisado. No, no era televisado. Y éramos 45 que quedamos, y de ahí salió el QEP, de hecho. 45 que quedamos, y nos tuvieron un año, en clases que íbamos de las 9 a las 6 de la tarde, con el cine Urquídeo, con grandes maestros de aquella época, música, solfeo, teoría. Paréntesis, de esos 45 que quedaron, ¿habían otras figuras todavía vigentes en la televisión? No. O sea, podríamos decir que de esos, ¿cuántos? 5.000 que llegaron. Sí. Eligieron a 40 y tantos. Sí. Y la única que hoy está, digamos, reconocible en los medios, es Polina Mañar. Yo creo que sí, fíjate. ¿De 5.000? Yo creo que sí. ¿Qué ocurre? Así como reconocible, que yo no sé si es tanto así. Sí. Pero sí. Bueno, ya. Bueno, ya. Ya, bueno, ya. Oye, pero espérate, ¿qué había detrás de este semillero, digamos? Habían ganas. Ponme un poco en contexto. ¿Quién inventó esto y para qué? Mira, dicen las malas lenguas. Todos los gobiernos quieren tener artistas que los representen. Claro. Tú sabes que las artes son tremendamente representativos, la cultura. Y el gobierno militar encontró que querían sacar un formato. Y inventaron esta cuestión al alero del Chino Urquí, que es un maestro maravilloso. Y esa era la idea. Pero era tan así, o sea, con expresa petición de la Junta del Gobierno. No, 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 no decía. Pero eso era lo del rumor. Pero se sabía, se rumoreaba. No había que ser muy inteligente tampoco. No había que ser muy inteligente. Pero casi todos los que estábamos, casi, no teníamos nada que ver con el gobierno militar. Y fuimos bien encasillados en ese formato durante un rato. Como los artistas de la dictadura. No sé si los artistas de la dictadura, no, no, no tanto. Pero sí, además que esa era una época muy dura también. Sí, claro. O sea, convengamos que lo que se decía, te revisaba lo que ibas a decir, lo que ibas a cantar. Y nosotros peleamos harto y nos salimos de ese formato, pero nos sirvió mucho. O sea, de hecho nos conocimos. Claro. Que no fue menor. Ahora, me decís que esa instrucción fue clave. Le dejaste un reality finalmente para conseguir audiencia. Si yo no hubiera entrado en el semillero. Y contar ahí el romance de los personajes. Ahí efectivamente se enseñaban cosas. Sí, pues yo tuve clases. Yo iba a clases todos los días, de las 9 a las 6 de la tarde. Y teníamos teoría, solfeo, música. Teníamos una banda que nos acompañaba. No sé, era muy entretenido. O sea, mis evaluaciones eran, escucha, júntate con, ya yo me junto contigo y hagamos un dúo. Y cantábamos con una banda que nos acompañaba. Son una verdadera fábrica de artistas. Sí. Yo no sé si una fábrica de artistas, pero sí donde te enseñaban cómo fue el rojo fama contra fama. Pero sin el aire. Y de hecho ahí, en una de las evaluaciones, nos juntamos los cuatro QEP y nunca más nos separamos. Así pues. Y era en este mismo ejercicio de como, oye, armemos un dúo, armemos un trío, armemos una banda y de repente, pum, enganchamos. Enganchamos. O sea, hacemos, pero que fuimos cinco al principio. Eh, y...